Raúl Mesa, estamos ubicados sobre la avenida Jardín, la 73 con la circular primera. Es un almacén en pos y enfoque a la comercialización de bicicletas. El almacén lleva en sí 30 años en el mercado y sobre la avenida Jardín llevamos un promedio de 17 años. La importancia de nosotros acá en la avenida, primero que todo, es fomentar el deporte y que las demás personas se familiaricen con lo que nosotros comercializamos acá. Por acá, bienvenidos.